¡Gol! Después del tiro libre de Mauricio López, la pelota se estrella en el palo. Aparecieron juntos para el rebote, Neto y Cuatrochi. Llegó primero el pibe de Mar del Plata, Matías, Emiliano Neto. Diez minutos y un poquito más del segundo tiempo. Quilmes le está ganando a Tigre, uno a cero en el segundo tiempo. Se viene Luis González, la pelota por bajo. Tiro, Pochettino, otra vez al borrón, la manda al córner, tiro de esquina para el equipo de Tigre. Acomoda Pereira, busca también Caballero para el rebote, se viene Arana. El centro contra el área, al cabezazo, la busca de nuevo Gastaldi, el centro, Mariño, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre! José Camargo Moura, Mariño, Matías Neto, por adentro o por afuera. Por adentro y de sur del centro, Romero, ¡Gol! 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 Es al fregol, Alfredo Romero, de cabeza. Después del desborde de Matías Neto, le pegó con zurda en el centro, el área. Romero de cabeza, 34 y medio del segundo tiempo, en el mejor momento de Tigre. Cuando Tigre se tomó un respiro y paró de atacar, Quilmes lo encuentra de contra y con la cabeza de Romero. Ganados a uno el equipo de Mayo, a casi diez del final.